Muy buenos días, mis queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén un poco menos mormados que yo, porque yo en cuanto empiece a enfriar un poquito, me encuentre donde me encuentre, inmediatamente empiezo a amanecer un poco mormada, pero se me va quitando conforme pasa el día. Así es que me va a disculpar, pero ¿qué le vamos a hacer? Es una linda mañana de octubre, en la cual continuamos con nuestro tema, la pregunta del millón. ¿Cuál uso? Do or make. Espero que ya haya tenido oportunidad de ver la clase del uso de make, que viene en dos sesiones. Vea las seguiditas una de la otra. Fue que no me alcanzó el tiempo de grabación. Si usted ya tiene estudiado eso, proceda entonces con la clase de hoy, en donde después de nuestra muy afamada cortinita, que en un futuro llevará algo de musiquilla, veramos entonces la continuación de esta clase, ahora con la parte del verbo do. El caso es que para nosotros los hispanos resulta un poco complicado, porque ambos significan hacer. Veamos entonces, repitamos rápidamente el infinitivo del verbo to make. El presente es simple make o makes, para la tercera persona del singular. Esto es si nos referimos a un él, a una ella o a un objeto o animal, it. O sea que no soy yo, no eres tú y tampoco es varias personas. Es solo uno, es singular y estamos hablando algo en presente relativo a ellos. Podemos decir he o podemos decir Pedro. Podemos decir she o podemos decir Luisa, podemos decir it o podemos decir the dog o podemos decir Rex. En todos esos casos es tercera persona. Si es en presente, agregamos una bonita S, lo cual es la única regla que hay que aprender para el presente. Así es que presente make o makes, pasado simple para todos made, participio para todos made, gerundio para todos making. Verbo do, infinitivo to do, hacer. Presente simple do o does, para la tercera persona. En vez de agregarle solo la S, viene con una muy coqueta E. Dos, pasado simple para todos did. ¿Alguien preguntaba este domingo? Did es el pasado de do. ¿Ok? Ya lo recuerdas mi querido alumno, estudialo bien. Y es para todos. Pasado participio don, gerundio doing. Está anotando, ¿verdad? Por favor, si no esto es un video. Y esto no es un video, es una clase. Estúdielo, anótelo. Su cuadernito bien bonito. Para que usted aquí así bien precioso, preciosa, diga, bueno, entonces, ¿cuál uso? Let's get started. Dijimos que había una como regla, ¿verdad? En la cual, si vamos a elaborar, hacer algo, que va a ser con las manos, que vamos a crear alguna cosa, usamos make. De tal forma que decimos, I am making dinner. I am making dinner. Estoy haciendo la cena. Estoy haciendo la cena. I'm making dinner. Pero si vamos a hacer algo, dijéramos, después de cenar, ahora hay que lavar la loza. Se puede decir, wash the dishes, pero también se puede decir, do the dishes. Lo cual no significa que va a hacer usted vasos, sino que los va a lavar. I am doing the dishes. Literalmente sería, estoy haciendo los trastes. El sentido real es, estoy lavando los trastes. ¿Sí? Bueno. Do. Para un task, o sea, tarea, actividad o labor. Do the housework. Anotes esta palabrita. Housework. Trabajo de casa. Para los mexicanos sería hacer el quehacer. La limpieza. O algún trabajo en casa. No precisamente construcción, ¿verdad? Pero algo que vamos a hacer en casa. Y de ahí sigue, do the dishes. Do the cleaning. Do the laundry. Que es lavar la ropa. Lavandería. Do the laundry. Do the cooking. Lo cual no significa hacerla cocinada, sino cocinar. Pero se usa de esta forma. Do the cooking. Do the shopping. Hacer las compras. Son actividades, tareas, labores. ¿Sí? Que usted, que la persona va a hacer. Se usa do. Aquí, por ejemplo, este mismo chiquitín que dijimos que he was making dinner, podemos también decir, he is doing the cooking today. He is doing the cooking today. Está cocinando hoy. Doing. Aquí no estamos usando un tiempo presente, sino un presente continuo. Doing the cooking. Y le voy a decir, aquí, la parte continua es aquí. He is, él está haciendo. He is doing. Ahora, ¿qué está haciendo? Cocinar. He is doing the cooking today. Si se fija, cleaning, laundry, cooking, shopping. Dentro de las actividades o tasks, tenemos también do the homework. Homework es la tarea. O do a good job. Aquí tenemos, por ejemplo, este chiquitín que se llama Johnny, que está haciendo su tarea. Y viene su amiguito a buscarlo para jugar al fútbol. Y la mamá le dice, please come later. Johnny is doing his homework now. Please come later. Johnny is doing his homework now. Doing. Do. Está haciendo su tarea. También se utiliza para realizar actividades de negocios. Hacer negocios. Do business with somebody. They are doing a great business together. They are doing a great business together. Y dentro de esta parte tenemos una excepción. Dentro de lo que estamos diciendo, lo lógico sería do the bed, hacer la cama. Pues no, no, se utiliza make. Lo cual no significa que usted se va a poner a cortar tablones, sino que va a estirar las sábanas y sacudirlas. Make the bed. I make my bed every morning. I make my bed every morning. Y fíjese cómo uso un tiempo presente. Simple. Make my bed. Tenemos que jugar y practicar los tiempos verbales que ya no sabemos. E ir aprendiendo más. Recuerde que en la sección de las clases está eso. Y en gramática y en todo el canal. Ok. También para personal care. Hacer ejercicio. Do exercise. They do exercise every morning. Aquí puse hacer ejercicios y aquí es hacer ejercicio. Como usted lo quiera decir. They do exercise every morning. Ellos hacen ejercicio. También para cuidado personal, cortarse el cabello. Se dice do your hair. My son is finally doing his hair. Miren nada más cómo andaba. Finally. My son is finally doing his hair. Cortar el cabello. Igual arreglarse las uñas. Hacerse el manicure. Se dice do your nails. I will do my nails today. I will. Futuro. Do my nails today. Yo me haré las uñas hoy. Lo cual no significa que me las voy a fabricar. Igual y sí. Ya ve que ahora se puede todo. Pero básicamente es arreglarlas. Arreglarme las uñas. Sea lo que sea que le vaya a hacer. Puede ser simplemente cortarlas. Déjeme toser. Y tomarle a mi tecito. Espéreme. Mientras usted anote. Seguimos con el cuidado personal. Do your makeup. Maquillarse. I take a shower before I do my makeup. I take a shower. Yo tomo un baño. Before. Antes. De maquillarme. I do my makeup. También es un presente simple. I take a shower before I do my makeup. Ahora. Para acciones en general. Do something. Para algo que es hacer. Pero así hacer en general. What are you doing for your birthday this year? What are you doing for your birthday this year? ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños este año? Do. Sí. Hacer. Es el hacer simple. ¿Verdad? No se va a fabricar nada, nada de nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde va a ser la fiesta? También en sentido contrario. Do nothing. Al menos en México. Acostumbramos decir. No voy a hacer nada. ¿Sí? O sea, es una negación. En inglés no. En inglés es hacer nada. I am tired. I will do nothing today. I am tired. Estoy cansada. I will. Futuro. I will do nothing today. Haré nada hoy. I will do nothing today. Así es que sirve para hacer o para no hacer, ¿verdad? Tanto si ese hacer es bueno como malo. Do good. Do bad. Do bad sería. ¿Ya? Si alguien está robando. He is doing bad. Hacer bien. Aquí tenemos, por ejemplo, que ahí le puse Anthony, pero se llama Pedro. Anthony, digo Pedro, is always doing the right thing. ¿Ya? Siempre hace lo correcto. Y no podemos solamente decir the right. Es confuso porque eso significa también derecho. The right thing. La cosa correcta. He always, he's always doing the right thing. Esto es porque es para hacer bien, para hacer mal. Y do well significa hacerlo bien. Por ejemplo, Luis did well at the test. Luis did well at the test. Aquí está en pasado. Esto es do en pasado. O sea, que Luis lo hizo bien en el examen. Dijéramos, le fue bien. Hizo un buen trabajo en el examen. Did well. How are you doing? I'm doing well. Ya, ya, estoy bien. Estoy bien. Do well. Y do your best. Es una expresión hacer tu mejor. Pero es en tu mejor esfuerzo, lo mejor que puedas. So, you always succeed when you do your best. You always succeed. Tú siempre tienes éxito. Succeed es tener éxito. You always succeed when, cuando. You do your best. Haces tu mejor esfuerzo. Siempre tienes éxito cuando haces tu mejor esfuerzo, porque ese es el éxito. Hacer lo mejor que uno puede. Do your best. Así es que en esta clase tenemos bastantes cosas que aprender. Entre vocabulario, repasito de tiempos verbales y en sí la idea de el do. Do, ahora, esta clase si queda en una sola emisión, viene después la siguiente en donde ahora sí vemos uno con otro. Pero mi idea no es confundirle, por eso, quiero suponer que usted estudió bien primero la lección de make. Con eso ya ha aprendido, podemos agregar ahora do y posteriormente haremos el cierre de la comparación. Pero si usted no tiene esos conceptos ya bien metidos en su cabeza, lo único que logramos es una muy bonita y exitosa confusión. Eso es lo que yo no hago, por eso nos vamos paso a paso. Primero gateamos, luego caminamos y luego corremos. Y yo, pues, ¿qué cree? Me sigo ya con mi tecito porque tengo que esperar todavía un rato más para que mi garganta se aclare. Pero yo siempre empiezo mi día dentro de lo posible haciendo clase para ustedes. Así es que me da mucho gusto. Por favor, estudienlo bien. Apréndaselo. Tiene preguntas, hágalas aquí abajo en los comentarios. También si desea platicar, pero algo que no sea básicamente una pregunta, en la página de Facebook, en la cajita de descripción está donde nos encontramos, en Facebook. Y también el correo electrónico en donde para cuestiones ya más personales en el sentido de clases o servicios. Les agradezco mucho. Por favor, denle like. Suscríbase al canal si no se ha suscrito aún. Crea. Aquí nos vamos a pasar un rato agradable. Y sobre todo, vienen las clases que no son clases. Son reuniones los domingos a las 8 de la noche, tiempo de Toronto. En donde vamos a estar haciendo preguntas, respuestas, conociéndonos más y pasando un rato agradable. Muchísimas gracias. Que tenga un muy bonito día. Y nos seguimos viendo aquí en clase. Hasta luego. Bye now.